Buenas amigos, amigas, gente de canal, gente de Youtube y demás Soy Animake, para la gente que aún no me conozca, aunque creo que ya me conocéis muchos Por lo menos los de mi canal Y bueno, voy a explicar lo del tema del servidor de Norteamérica, ¿vale? Para saber cuántos suscriptores tengo del servidor de Norteamérica Me gustaría que me dijerais quiénes sois, es decir Que comentaréis mínimo diciendo, yo soy de Norteamérica Para ver el suscriptor que es Para crearme una cuenta de New Legend en Norteamérica Y poder haceros los eventos para vosotros también Pero, lógicamente, necesito vuestro apoyo Es decir, que me digáis cuántos sois de allí Para ponerme en contacto con vosotros Y poder hacer la partida en Norteamérica También, que cuando creáis la cuenta, os puedo agregar Y desde allí podéis hablar para cuando hagamos los eventos ¿De acuerdo? Espero que colaboréis Que estéis en el servidor de Norteamérica Y bueno, que me digáis Si queréis que hacemos los eventos allí Que me digáis cuántos sois Y para hacerme la idea Y cuando tengo que hacer un evento Pues hablar personalmente más con ustedes Porque si sois menos O a lo mejor si sois más Pues nada, hago un directo y listo Pues bueno, muchísimas gracias por escucharme como siempre Espero vuestra respuesta Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!